Periodismo de investigación, análisis político y buen humor, Hilo Directo TV En el sentido de que el monstruo de Patricia, el huracán más portentoso en la historia del mundo mundial Habría de arrasar con México y finalmente resultó como el parto de los montes, don Serrano Bueno, ahí habría que tomar un par de cuestiones Una cuando se habla así de las dimensiones del huracán Tiene que ser cuando empezaron a medirse este tipo de fenómenos Y segundo, ciertamente para los enterados, los que saben de estas cosas Pues es un fenómeno atípico Por cuanto a... Hoy la tecnología es, también para ampliar un término, monstruosa Respecto a todo lo que se puede usar para poder seguir, prever Dar un seguimiento muy puntual a este tipo de fenómenos meteorológicos Y por eso se tiene una cantidad impresionante de información Y justamente eso es lo que llama la atención Que con todos estos avances, hoy en día, a par de días de que se presenta este fenómeno No tengamos a ciencia cierta una versión de qué es lo que pasó O sea, hay versiones desde, como nos dice el presidente, a recurrir a la fe Lo cual nos lleva a la idea de que piensa lo que quieras Imagínate lo que quieras Y eso fue Y otras hasta más ya de corácter científico, de corte científico Tratando de explicar este fenómeno que amenazaba con ser un desastre en el país Y que al final de cuentas no lo fue Se divulgaron profusamente imágenes satelitales Y luego vimos fotos y videos tomados desde la Estación Espacial Internacional Por un astronauta norteamericano Sería muy difícil asumir que se habría producido una suerte de fabricación Que sobredimensionara un fenómeno meteorológico de tal magnitud Sí, eso estaba muy descabillado Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un huracán que se forma muy rápidamente, crece sorprendentemente Alcanza velocidades inusitadas Y una amplitud de más de mil kilómetros Incluso hasta se inventa la categoría 5+, Porque el 5 no alcanzaba a describir esto, ¿no? Y don Ángel, perdón que lo interesa, pero nada más un poco para dimensionar En el caso para la gente Es decir, la velocidad que alcanza un fenómeno de esta naturaleza Supera a la, por ejemplo, de un Fórmula 1 Sí, sí, sí Un automóvil Era un portento formidable de la naturaleza que finalmente En cuanto entra en contacto con el territorio nacional Se apaga Los meteorólogos que hemos consultado a nivel mundial Señaladamente los norteamericanos No se acaban de explicar qué fue lo que ocurrió Es decir, la manera tan inusitada en que se origina Crece Agarra más velocidad antes de entrar a la tierra Y luego se apaga, ¿no? En cuanto entra en contacto con la Sierra Madre Pero fíjese Yo sí me gustaría también retomar un poco Es tanta la, el descrédito de nuestras autoridades Que, que bueno, ahora que al parecer O todo hace suponer que hicieron las cosas bien Pero nadie les cree No, o sea, no, es otra invención de Ni una tragedia pueden armar bien Sí, como si a veces de repente nos diera gozo De que estuviéramos esperando que si hubiera existido una, una tragedia Pero yo sí, claro, afortunadamente aquí a nosotros no nos afectó en nada Pero yo sí te, creo que deberíamos tener más cuidado en este tipo de observaciones Porque como uno esperaba que hubiera muchas muertes Y no ocurrieran muertes Entonces se da la sensación de que no ocurrió nada Pero sí ocurrió O sea, sí hay comunidades afectadas Sí hay damnificados Que si se sigue creando esta sensación de que no ocurrió nada Pues obviamente que se les va a dificultar Que llegue la ayuda que necesitan a tiempo O sea, con todo lo que sea Era un huracán de unas dimensiones extraordinarias Y que sí dejó daños No en las dimensiones en que se estaba previendo o considerando Pero sí hay damnificados en este caso Que merecen ser atendidos Y me daba como que la sensación de que se tiende esta cortina Y ya pues a los jueves ni quien les vaya a hacer caso Sí, es que incluso Con razón o sin ella El despliegue mediático del gobierno de la república La estrategia que decidieron seguir Probablemente luego de las deficiencias graves que se vieron Cuando el huracán y la tragedia de Ian Guerrero Al inicio de la administración Ahora pareciera ser por lo menos que Si no se sobredimensionaron las cosas Sí se le dio una connotación alarmista Y se sembró una suerte de pánico social Hay que recordar el video que libera ¿El pánico social llegó hasta Estados Unidos? No, no, no Empieza en Estados Unidos cuando ven las dimensiones Pero si se acuerda está el video del titular de Coná Bueno, en el que dice Es el peor huracán El más temible de toda la historia mundial Tenemos que estar preparados para lo peor Y se prepararon para lo peor Y por una razón No suficientemente esclarecida hasta el momento Los daños previsibles del huracán Patricia Comparados con lo que se esperaba Pues son insignificantes Se habla de algunas mujeres que murieron en la sierra Que andaban en un retiro Pero que no lo relacionan Al menos no lo hacen No directamente se asume Y como da la casualidad que los huracanes Por su riesgo y peligrosidad Suelen compararse por la categoría que alcanzan El número de víctimas Y los daños que se perpetran en las costas Pues la verdad es que el más portentoso huracán de la historia Dejó daños poco significativos si lo comparas con De hecho había algunas fotografías satelitales Donde comparan las dimensiones de este huracán de Patricia Con uno que causó cientos, miles de muertes Que es Katrina Y prácticamente triplica o quintuplica su dimensión Sí, pero las condiciones eran distintas Porque allá en Luisiana Está por debajo del nivel del mar Nuevo Orleans Acá el huracán se topa con la Sierra Madre Pero antes alcanzó su máxima velocidad Y luego se detuvo Yo me quedaría más con eso Porque finalmente con las previsiones Si se sobredimensionó o no Finalmente creo que tratándose de medidas De prevención en torno a un fenómeno De la naturaleza de un huracán Me parece que nunca son Nunca sobran Lo que a lo mejor habrá que condenar Es el uso político que se le pueda dar A este tipo de eventos Cuando se topa el presidente Al candidato del PAN en Colima Preciado Estás haciendo campaña O vienes a ayudar Pero lo mismo le puedo dar responsabilidad Yo le estoy haciendo lo mismo que usted Yo presidente La connotación que quisiera Pero bueno, finalmente Es esta parte Yo lo que creo que vale O que habría que analizar Es justamente esto Que aparentemente Pudiera catalogarse Como algo que hizo bien el gobierno Y que la ciudadanía no se lo cree Porque ha sido fuertemente cuestionada Para bien o para mal Unos que actuó bien Otros que no Que sobredimensionó Y que provocó pánico Y que esto es lo que Se le condena Pero todo eso Es producto Del gran descrédito Que tiene el actual gobierno Que me parece que Esa es la reflexión Que se debería hacer Porque ahora No caigamos en el cuento del lobo Somos una zona de huracanes De sismos La próxima vez Que vaya un evento De esta naturaleza Y que la gente No lo crea Y que en verdad Ocurra una tragedia Entonces vamos a estar lamentando Sí, explicaciones científicas Al margen Lo que parece más evidente Es que La portentosidad De este fenómeno Que amenazaba al país Liberó tal energía Que finalmente Si alguien habría que hacerle Sería a la Sierra Madre O a la Madre Tierra Como quieras O a la propia naturaleza Que simplemente Ya había liberado Toda la energía necesaria Y le dio un trámite Bastante más benigno Al fenómeno meteorológico Porque ahora nos dirá La fe del pueblo mexicano ¿La fe en quién? Porque además De deja el presidente Del aire Sí, sí, sí Es un milagro De su gestión Es un milagro De ¿Cómo se llamaba El santo Que no ha existido? San Diego San Diego San Dieguito Mártir En realidad Desde luego Lo que hemos visto Es una suerte También de desencanto Porque hay como Cierto morpo por la tragedia, por la desgracia pero esto ocurre a final de cuentas por la escasa credibilidad que tiene el gobierno Enrique Peña Nieto en estas horas en el país bien, concluimos la presente entrega de Hilo Directo TV, hasta la próxima Gracias por ver el video